Voy a pintar una raya Me acerco yo a su ventana a platicar con la luna A ver si puedo alcanzar de las tres hermanas una La chica Le falta al año la mar y pasa de edad Con la del medio me caso si Dios licencia me da Se la llevaron sus padres quien sabe porque sería A esa ingrata mujer a quien yo tanto quería De tres hermanas que vi una se llama María Me fui siguiendo los pasos caminando noche y día ¡Estada María! ¡Echale compadre! ¡Echale viejón! Una flor quise cortar pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar solo fue por no llevar mi vida por buen camino Dos corazones se amaron pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron y la cauta fue la ausencia No dirás que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue por qué no No estés sincera Hoy vengo buscando el mido y el perfume de otras flores Tomas un favor te pido que no seas mala conmigo y seguiré buscando amores Ay, quedó claro que sí ¡Echale viejón, pariente! Ay, quedó Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido, muy triste se debe llegar A una muchacha de negro que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba sin poderse consolar De los ángeles salieron él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Debo llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La boda estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El 31 de mayo A él siempre le gustó Correr muy recién su carrón Ver una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedará Ay te quedará muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Amorcito consentido Amorcito consentido Se llama esta canción Ahí se la dedicamos a raza Leónel el ranchero El chalinillo Y morros del norte ¡Vamos Río! Amorcito consentido Amorcito consentido Amorcito consentido Yo mamá me lo vas a ver Dime si ya no me quieres Para no venerte a ver Dime si estás enocada Por lo que antes sucedió O si así trata conmigo Mil gustos no quiero yo Ya se va, ya se la llevan Ya se va, ya se la llevan Ya se va, ya se va, ya van a llorar Ya México se la llevan Hasta allá la iré a buscar ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, paparito! ¡Ay, ay, ay! Eres alta y delgadita Cuerpecito angélica Quiero llorar en la boca Para más atormentar Música Mire, mi sombra va al aire Y el aire se lo llevo Música Con viento normal se paga Como a mí me sucedió Música Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Música Si a México se la llevan Hasta allá la iré a buscar Música Amorcito consentido Como a la lengua Jajaja Oye, perrón Vámonos riendo Música Música Ay, no más compadones Puro comando el bueno Música Música La ventana de tu casa Quiero que abras Música Pa' que escuche lo que te vengo a cantar Música Música Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Música Vengo a verte porque quiero que comprendas Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música Música A mi Dios yo le he pedido Que me ayude Que me ayude Que me ayude Por olvidar a esa mujer Música Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales Que me quitan de existir Ven chile compadre Música Que rompa gente Música Que lo beso no mi compa y yo Hasta va a las tejas Música Vengo a verte porque quiero que comprendas Música Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar esa mujer Música Música Vida mía 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 Hay que dar valiente Un amigo, un gran amigo Hasta Dallas, Texas Al compa Joe Que está sacando una nueva línea de vino Para ponernos bien pedos compas Y se llama Viva el Gallo Y no dejen de ponerse pedos con ese vino ¡Ah chingón! ¡Vámonos pues dice! ¡El amor no se vende primo! ¡Jálese viejo! Te compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si al cabo pobre nace Y así me quedo ¿Para qué quiero riquezas? Si tengo un amor sincero Me conformo como estoy Queriendote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas ¡Vierda viejo! ¡Échale compa Jorge! ¡Échale compa Jorge! ¡Échale compa Jorge! En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Eh! En tu boca azucarada Están todos mis santos Mi vida mía Quiero vivir En tus brazos Cariñosos Mi corazón Dejera a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todos El amor a todas ¡Y nos vemos en tus amendales! No, no, no! Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer ¡Veándole pues ahí quedó Miami! ¡Veándole! ¡Veándole! Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana ¡Veándole! 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 Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela y un vestido muy bonita Para que baile la polka, vestirlo chacochito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De vera, Margareta, que llorando ya está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De vera, Margareta, que llorando ya está ¡Ay, quedó! Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto Recorrido a un gallo fino Quiero escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Tres cuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Mi buen amigo Traje de feliz Cuídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo No hay que contar en los pollos Antes de nada Así digo un amigo Para lograr hacer dinero Hay que arriesgarse Para que hacerse uno a menos Técnico para las armas Y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro Para en el cerebro Pongas de troya Sin chanzas a ti Te enredo La ley es la mala El pior No me preocupo Yo le doy gale al cordón Más tumbas en el pantón Tal vez un día Las cosas de hacer mejor Palabras de un señor De los poquitos Que no están en la prisión En las buenas Y en las malas Si son corridos De amigueros En su honor Hay que dos El técnico Claro que sí Más tumbas en la prisión Más tumbas en la prisión Te ando platicando Por ahí Y yo te ando llorando Como ñigo Te quisieron No llego Que te amé Es cierto que tú Dices mi delirio Pero que a mí Hace oro por papel Muy caro Pa' graso De satino El tiempo ya pasó Por otro amor Imagina detrás Quedó tu vida Ya tengo que me den su corazón Y que me den su beso Sin mentira Me estoy acosabrando Ya sin miedo Pues ya no me hace falta Tu cariño Y aunque ando platicando Por ahí Y yo te ando llorando Como ñigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido Dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bocana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En primera plan estaba En primera plan estaba Muy tranquilo Muy tranquilo se miraba Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada La noticia publicada La noticia publicada La noticia publicada Y persona podían Y stocks La noticia publicada Y si encima Las nuevas distintas La noticia publicada Los gringos quieren que pague Dinero que ya gastamos Porque le saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero A ver, pues ahí está la captura de JT, compás Con su compañero en el ranchero Guzmán, de apellido, se olvidó También por apodón Le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chafón Aquel señorón El Jesús María creció De sangre caliente De acción Soy el ratón Soy olvidio Soy un marijo del chafón Soy hermano de Alfredito Y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo y algarazón Yo no perdí Pues la vida de mi cicazo es primero A que sé Que yo no conozco el miedo Guzmán, no soy tímida Pero es por los del gobierno Trae gente y sonidos ritos Con su lanza papás Es un equipo Respeto a lo dejo Tal cuero y no Eres mi comparento Firme es mi legón Amigos de modia, modón Apoyo y respaldo Les doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy olvidio Soy un manijo del chafón Soy hermano de Alfredito Y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo y algarazón Yo no perdí Pues la vida de mi cicazo es primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida Menos con los del gobierno Ay, pero el ratón Claro que sí Joaquín lo era Lo es sincera Rojo de la justicia El señor de la montaña La mujer de la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Hace lo verá Lo ve si será Por eso el azul del cielo Desde el ojo lo protege Aunque hace frío y calor Juliácan es caluroso Maños es más peligroso A protección y atención Lo respalda un coronel Es militar por su gran Su padre se lo ha redado Amigo del coronel Capitán esceneral No ha podido retirarlo Ay, no más El señor de la montaña Puro comando, amigo Aguachitos y hay tenientes Chinos también Talibanes Chinacate Que cuida Conte un olimpián camino Por donde Joaquín transita Colombia, México, admira Saludo a los capitanes Que de la noche de abuela De ciudades a la sierra Y de la sierra frontera Especial a la capirrure Ha traspasado frontera Si era marcha o será raya Ya que entregué trae pintada Tota que ya está marcada Pero será raya en la sierra Y también hay en la selva Pronte que ahí quiere atrapar Ay, que de la sierra frontera Ay, que de la sierra frontera Para cantar el corrido Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chemo son muy entrones Son los hermanos de Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí van los saiones Siempre lo miran de un traje Con botas y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho dorado Soy a rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Al alto de la sierra La pieza se celebraba El conto que tocaba El conto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Y entre las seis y las siete Los compas morrón de norte Complacen toda la que Había cerveza y perico También chivota tema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un petecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas Se cerró el más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al contracer con la droga Y los que nean venían Y los que venían en la droga La gente de Galicia La gente de Galicia La gente de Galicia Hay cerveza y perico También chivota tema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Se me calentó el terreno A ver, pa' dónde me pego A ver, pa' dónde me pego El gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por el mafioso Me buscaban por el mafioso A ver, pa' dónde te voy A ver, pa' dónde me pego A ver, pa' dónde me pego A ver, pa' dónde me pego Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles Son los que están Anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora que pede el país Ya me mandó los soldados Música Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia algo de ello Música Que en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Música Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Con eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Música Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailadón Un caballo preferido Un caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando Que un corredor Una canción Música Claro que estoy solo Para la raza de la sierra Música Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Su luz se dio la delicia Como mirar las estrellas Como extraño mis amigos También mi linda morena Música Afiné los instrumentos Voy a empezar a cantar Con el comando tocando Para empezar, para randear El mérito 6 de enero Se les peló Baltazar Música Ay, se me va Se les peló Baltazar Claro que sí parece Música Ando borracho de celos Y sentimientos Y sentimientos Porque ayer tarde A mi prieta La viena enojará Música Pero hay que descarar Que es traidora mujer Música Música Tú tienes la culpa Música Que yo de borracho viva Música Tú tienes la culpa Música Que yo de borracho viva Música 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 Que quiero olvidar La traición de esa mujer Música Dicen que me anda abusando Música Que me quieren agarrar Música Rueguen a Dios No encontrarme Porque les puede pensar Mi gente se me enloquece Cuando lo ordeno matar Música Música Y a mucho tiempo fui joven Mucha gente me miraba Empecé a ganar dinero Las cosas están moldeadas Ahora me llaman pastros Tengo mi clave privada Música Yo me paseo por Tijuana El miche llene del año Dos hombres en la cajuela Con un perro en cada mano De vigilancia a los carros Por si se duele algo extraño Música Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Música Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Música Y también a todos los presentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Pero este gallo es más bravo Les canta su gallinero Música Soy cerca de Juliaga Tierra de poros valientes Música Ay quedó Ay no más Música Se me calentó el terreno Música A ver pa' donde me pego Música Ya me ha chacado Vaya muerte Música 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 Civiles y del gobierno Música Es que no hayan los culpables Música 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 Me buscaban por mafiosos Música No solo de esto me acusan Música Música A ver como me defiendo Música Me sobran muchas excusas Música Aquí por estos lugares Música Por la prensa y por la radio Música Música Publicaron la noticia Música Que soy un hombre buscado Música Que me tienen en la lista Música Dejen la publicidad Música Que no soy ningún artista Música 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 Esos rifles más usuales Música Música Son los que están Anotados Música Música Que me paseo en la ciudad Música 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 Que el gobierno está comprado Música 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 ¡Ay, qué dos! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! En Copacriz y Laredón y San Andón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bolsita En la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy entriste en adelante Soy como la ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No bien creído ni peleo por un amor ¡Ay, no más! Sirva las copas de bucanas, yo las hago Que me toquen una polca en acordeón Por Dios, santitos de familia yo respeto Esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Pero esas cosas menos rosa el corazón Aunque mal pague, viven todas las mujeres Brindo por ellas, aunque sin la perdición Ay, que no soy troquero Y me gusta ser borracho ¡Ay, no más! 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 ¿Qué es la tele para limpiar eniphinar el software? ¡Ay, no más!